Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola, 25, 50 años y bolleros 69, Nieves, ya lo has escuchado antes, ¿no? Sí, qué buen año, los jóvenes, que cada vez tienen más años. Sí, sí, sí. Oye, años no, pero meses. Mayo es el mes de las bodas, ya lo sabemos. Y ayer, bueno, ayer María Manjavaca se nos contó esa historia maravillosa de la boda del fin de semana. Pero esto de las bodas en mayo no viene de ahora. Y de hecho, la historia lo confirma. Porque tal día como hoy, 4 de mayo, pero de 1690, se casó Carlos II, el hechizado. Se casó en segundas nucias, que alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene eso de especial? Pues muchas cosas, y casi ninguna buena, porque el personaje se las trae. Y ya te estás riendo tú solo. Claro, porque sé lo que viene. Claro, es que ya ni a los niños se les escapa que el rey Carlos II lo llamaban, correctamente como tú has hecho, el hechizado. Pero lo llamaban el hechizado porque era tonto. Y era tonto porque como se casaban entre ellos, salían con muchas enfermedades. Esto es lo que nos dijo aquel alumno maravilloso. Insisto, esto no se les escapa a los niños listos. Los que han sido adoctrinados por la tramposa historia oficial crecerán creyendo que a Carlos II lo hechizó un demonio. O peor, peor, que lo hizo su segunda mujer, que era una mala pecora, según esa misma oficialidad. Porque no vamos a echarle al propio rey la culpa de su impotencia, hombre, por favor. O no le vamos a echarle la culpa de tener un solo huevo y encima atrofiado, ¿no? Y de ser una piltrafa con patas, con el ADN podrido de tanto cruce de primos con primas, de tíos con sobrinas. En fin, si hay una esposa al lado, mejor la culpamos a ella. El 4 de mayo de 1690, mes de las bodas, efectivamente, el rey de esta nuestra monarquía hispánica, Carlos II, se casó cara a cara con la segunda, mira, cara a cara, mira la cara a cara que es la segunda. Se casó con la segunda. Nueve meses antes ya se había casado, la habían casado con prisas y por poderes, ¿no? Se casó con Mariana de Neoburgo, que era una jovencita muy alemana y mucho aristócrata, de reconocido prestigio fecundo, para ver si de una maldita vez el rey podía tener un heredero al que pasarle el negoci de la dinastía de los Austrias. Las hermanas de la novia no paraban de parir. La propia madre de la novia había tenido veintitantas gestaciones. Si con esta doña, con la joven Mariana de Neoburgo, el rey tampoco tenía hijos, mira, yo ya no sé. Pero para mí que la culpa va a ser de él. Y es que Carlos II no podía tener nada con nadie, ni fecunda ni superfecunda, ¿no? Como no adoptara, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que dijo el torero listo. Pero pedir a Carlos II que tuviera un hijo, pues era como pedirle el trabajo fin de máster a Pablo Casado o el graduado escolar a Afroilán, ¿no? Que no, que de donde no hay no se puede sacar. A ver, has dicho que al hechizado lo casaron con prisas. ¿Cuánto tiempo hacía que se le había muerto a la primera mujer a Carlos II? ¿Cuánto tiempo estuvo viudo? Cinco o seis meses. No más, ¿no? Nada, muy poco, ¿no? Hasta que lo casaron por poderes. Porque es que había que trincar una nueva esposa cuanto antes y que se pusieran a la faena conyugal. Es que con este hombre no había tiempo que perder ya. Entre que estaba muriéndose todo el rato, prácticamente desde que nació, y que se le acababa el tiempo y la salud para tener heredero, todo tenía que ser a toda leche, ¿no? La primera esposa fue María Luisa d'Orléans, muy mona y muy francesa, y con ella estuvo casado pues diez años. Fue mucho tiempo, ¿eh? Alguna vez lo hemos comentado. A esta pobre sala que los malababas de los que se dedicaban a sacar coplas, los memes de entonces, le dedicaron a aquella copla de París, bella flor de lis, en aflicción tan extraña. Si París, París a España. Si no París, a París. Claro, era decirle, bonita, que a ti solo te hemos traído a la corte a que tengas hijos, que es para lo único que sirven las consortes, todas, ¿no? Hasta las que se creen especiales sirven para eso, para París, para nada más. No está claro de qué murió la consorte María Luisa d'Orléans. Se habló de veneno, pero no está confirmado. Es que había que quitarla de en medio, se cree. Lo que sí está claro es que después de diez años de matrimonio y sin hijos, alargar aquello era absurdo. Y encima la acusaban abiertamente de no querer tener hijos, de impedirlo deliberadamente. Si se deshicieron de ella o no, la verdad no se sabe, no se puede confirmar ahora, ¿no? Puede que muriera de una peritonitis, pero tampoco esto se ha confirmado. Dejémoslo en que se murió de golpe y que la máquina cortesana se puso a buscar otra esposa, a todo meter, pero bueno, con antecedentes paridores. Muy paridores, muy paridores. Pero escucha, escucha, ¿qué has hecho que has dicho antes? De que la propia reina, la primera esposa, la propia reina ponía impedimentos para tener hijos. Esto era una tontería, pero es que, porque además las primeras interesadas en París eran las reinas. Por su propia supervivencia, lo primero, y por prestigio, porque daban un hijo a la corona, ¿no? Pero a María Luisa de Orleán se la acusó de ser estéril por montar mucho caballo. Dice que montaba mucho caballo y que eso impedía que se quedara embarazada. Se la culpó de tomar abortivos para impedir embarazos. Se la obligó a realizar unas peregrinaciones absurdas, a visitar estatuas de vírgenes y cristos. Tuvo que venerar reliquias de momias, como el supuesto San Isidro o la pierna de San Diego de Alcalá. Bueno, fue tremendo. Y en este plan estuvo la mujer hasta que se murió de repente. No se sabe de qué. Por supuesto, nadie se planteó en ningún momento que la responsabilidad fuera del birria de Carlos II. Pero el caso es que llegó la segunda boda con Mariana de Neoburgo, prima del novio, con lo cual menos mal que de ahí tampoco iba a salir nada porque aquí lo que saliera también sería otra piltrafa, ¿no? El problema de esta nueva esposa, de la alemana, es que tenía más carácter que la otra. La anterior era más dócil y se plegó mucho más al mangoneo de la suegra, de la madre de Carlos II, de Mariana de Austria. Porque, ojo, la madre de Carlos II fue para echarla de comer aparte. Bueno, fue tremenda la tía. La nueva esposa chocó con la suegra desde el primer momento. Ya dice el papa que he cuidado con la suegra. Sí, sí, sí. Perdón. Echa leña al fuego. Mete al papa en esto y verás cómo salimos. Pero sí. Bueno, pues dijo ella, Mariana de Neoburgo, con la suegra, o agarro yo las riendas o esta mujer me come, mi suegra me come, ¿no? ¿Cómo puedo poner freno yo a esta arpía y a la vez teniendo al rey comiendo de mi mano, ¿no? Pues haciéndome la embarazada. Mariana de Neoburgo, que sabía que no se iba a quedar de ninguna manera, dijo que a la otra la acusaban de tomarme junges para no quedarse embarazada. Pues yo voy a tener embarazos por un tubo. Hasta 12 embarazos fingidos. ¿Dónde? 12. Sí. Embarazos que, por supuesto, terminaron en abortos fingidos. Mi capacidad de sorpresa cuando te escucho es inagotable, Nieves. Oye, ya, ya, joder. ¿Cuándo empezaron a difundirlo, de que Carlos II estaba hechizado? El bulo este. Sí, pues cuando el tiempo empezó a premiar ya de mala manera, ¿no? Cuando se vio que no prosperaba ningún embarazo de la reina, porque no existía, ¿no? Cuando las enfermedades ya atacaban al rey por todos los flancos. Este hombre estaba hecho polvo. Cada vez tenía, sufría unos episodios de gastroenteritis más graves. Cada vez estaba más temblón. Si se calmaba un achaque, aparecía otro. Pero ahí fue cuando alguien tuvo la sospecha de que quizás, quizás, tantos males, tanta mala suerte con mujeres tan poco paridoras, pues solo podía deberse a una actuación diabólica, ¿no? Pero ese bulo solo formaba parte de una gran farsa, ¿no? Hasta los que lo hicieron correr, hasta ellos mismos sabían que el problema estaba donde estaba. Si lo sabían, ¿no? En el único huevo atrofiado y en un cuerpo enfermo desde las cejas hasta los pies, ¿no? Un dato. Le voy a dar un dato, señor. A ver. Egea, como la vicepresidenta. Cuando todavía estaba casado con la primera, con María Luisa d'Orléans, la bella Flor de Lis, el secretario del embajador del Papa escribió a Roma haciendo la siguiente descripción del rey de España, de Carlos II. Mira con expresión melancólica y un poco asombrada. Si no anda, no puede tenerse en pie como no sea apoyándose contra una pared, una mesa o alguna persona. Es tan débil de cuerpo como de espíritu. De vez en cuando no deja de dar muestras de inteligencia, memoria y cierta agudeza, pero lo corriente no es eso. Ordinariamente se muestra abúlico, apático e insensible, torpe e indolente y parece que está atontado. Puede hacerse de él lo que se quiera porque carece de voluntad propia. Joder, que retrato pobre, ¿no? Sí, sí, claro, pero es que era esto lo que teníamos, ¿no? El alumno del cole de Murcia que respondió en el examen de su profe Pedro Conesa, que Carlos II era tonto, pues lo clavó y sin saber que el primero que lo había llamado atontado fue el secretario del nuncio papal 330 años antes, ¿no? Y como era eso, pues un atontado, en cuanto llegó a sus oídos, a los propios oídos del rey, que podría estar poseído por el diablo, pues ¿para qué queremos más? Luego le dijeron, no, no estás endemoniado, estás hechizado, tu mujer te ha hechizado, ¿no? Lo que está claro es que a este pobre le manejaba a todo el mundo y se quería todo, ¿no? Claro, claro, estaba, estaba, Carlos II, esto es cierto, estaba abducido por la religión totalmente. Como dijo el cínico del secretario papal, carece de voluntad propia, es verdad. Claro, ya os encargasteis vosotros de anularselo, le diría yo, ¿no? Documentando toda esta historia, una de las cosas que leía un cursi, que decía lo siguiente, ¿no? Para explicarlo, Panoli, que era Carlos II, cuando leyendo la documentación decía la cendrada fe del rey lo convirtió en una persona muy permeable a las admoniciones de sus confesores. Ya, ya se entiende. O sea, qué chorradas está, ¿no? Esto tan rebuscado es para evitar decir lo que de verdad pasó, que la enfermiza beatería de Carlos II provocó que se creyera todas las mentiras que le contaban los curas, ¿no? Venía uno y le decía el demonio te impide tener hijos y el pavo se lo creía y acababa suplicando que lo exorcizara, ¿no? Que me exorcicen, que me exorcicen, ¿no? Venía otro y le decía ni exorcimos lineche, lo que te pasa es que estás acogotado por la mala pécora de tu mujer que te ha hechizado, planta cara, atontado, reza mucho, vuelve a la cama, ¿no? Ahí mandando con decisión, procrea, capullo, faltó decir, ¿no? Me voy a guardar deliberadamente la que se lió con el demonio de Cangas. ¿Cómo el demonio de Cangas? Es que esto es divertidísimo, pero por eso hoy no puedo. Era un demonio muy cachondo que había en Asturias que había poseído a unas monjas muy jaraneras y que se supone también había poseído a Carlos II, un fraile que se llamaba Froilán, por cierto, que se empeñó en someter a un interrogatorio al demonio asturiano, interrogatorio que está documentado y es un desquicie total, a todo esto con el Consejo General de la Inquisición por el medio, la reina que se fue a por los curas que le habían acusado de haber embrujado a su marido, en fin, una maravilla de verdad. El tremendo pollo que se montó en la corte es para contarlo despacio y va a costar creerlo, pero esto es España. Me he quedado prendado del demonio de Cangas, no tardes, no tardes, por favor. No tardo, no tardo. No tardes nada, venga. Mañana más nieves. Un beso, un beso. Suscríbete, Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER La radio. La radio. ¡Gracias!